¡Eso! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! Mira cómo se roncha la lora con su jaula Mira cómo se roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Ay, mira cómo se roncha la lora con su jaula Mira cómo se roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Le voy a conseguir un lorito cantor Que le haga presumir y sentirse feliz Ay, le quisiera encontrar un loro picaflor Mira cómo se roncha la lora con su jaula Mira cómo se roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Y mira cómo se roncha la lora con su jaula Mira cómo se roncha la lora con su jaula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Eso, así de rico Eso, ¡ay, cari! Mira como se roncha la lora con su caula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrarla Y mira como se roncha la lora con su caula Mira como se roncha la lora con su caula Está recién pintada y quiere mostrarla Está recién pintada y la quiere mostrar Le voy a conseguir un lorito cantor Que le haga presumir y sentirse feliz Le quisiera encontrar un loro picaplor Que le haga enamorar y sentirse feliz